Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento tu esplendor Me conquistó, con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es Ya no hay temor, me rindo a ti, mi humillante, tu amor Oh, tu amor Si me pierdo tú me encuentras y levantas mi cabeza puedo ver Tu majestad me refugia en tu presencia, me cautiva tu belleza Quiero estar donde yo seas Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es Ya no hay temor, me rindo a ti, mi humillante, tu amor Por tu amor Profundo amor, quedado en mi interior Escucha mi clamor, te necesito Dios Cantaré Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver Profundo amor, quedado en mi interior Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tu amor Escucha mi clamor, te necesito Dios Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver Me acerco a ti, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es Ya no hay temor, me rindo a ti, mi humillo ante tu amor Por tu amor Por tu amor Me acerco a ti, me enseñe a ti, mi amor Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi amor Por tu amor Gracias por ver el video.